Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Valeo? Genial. Hoy, ¿con qué venimos? Venimos con un señor que se llama Santiago Cosme. Me envían el otro día un vídeo, ¿vale? Yo había escuchado hablar de este personaje, evidentemente. No por nada, sino porque trabaja en los medios. Entonces, trabaja con el tema de publicidad, creatividad, todos estos rollos. Que yo siempre he estado muy relacionado y es por eso que me sonaba su nombre. Es más, no es que me sonara, es que yo sabía quién era. En fin, para que os voy a engañar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Lanzó un vídeo el otro día que ponía Batalla, vendehumos versus anti-vendehumos. Entonces, yo no entendí muy bien esto. Me lo envían por Facebook y me dicen si tienes un minuto, echar un ojo. Bueno, son 11 minutos lo que dura el vídeo. No un minuto, ¿eh? Cabrón. Pero bueno, en fin, yo le echo un ojo. Entonces, vamos a ver directamente de quién estamos hablando. Estamos hablando de Santiago Cosme, Creatividad Sin Límites, Vende Cursos Online, Storytelling, también tiene otro de presentaciones efectivas, Secretos de las presentaciones efectivas, Pack Storytelling. Bueno, se ve que estos cursos son de hace ya rato porque no se parecen nada a lo que es ahora mismo este chico, ¿no? Cuando lo veamos en el vídeo. Entonces, es igual, da igual. Los cursos pueden ser buenos, pueden ser malos, lo que sea. Vende cursos, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo que sea vendehumos, pero vende cursos online, ¿vale? ¿Quién es Santiago? Vamos a ver. ¿Qué puedo contarte sobre mí? Pues vamos a ver qué nos puede contar sobre Santiago. Santiago, soy pluricista y experto en creación de contenidos. Mi propósito es ayudar a las marcas grandes. Me jode mucho cuando la peña dice ayudar, cuando realmente, sí, ayudan. Es ofrecer, ¿por qué no decís? Ofrecer un servicio a marcas, empresas grandes o pequeñas, ¿vale? Porque en realidad es un servicio que sí que les va a ayudar, pero es un servicio. Ayudar, normalmente ayudo de manera gratuita, pero bueno, en fin. Es decir, positivo y de valor para conectar mejor con las personas y aumentar sus ventas, ¿vale? Como profesional experimentado en comunicación de marca, he asesorado a empresas de nivel internacional, a nivel internacional, a pequeñas startups, a entidades gobernamentales, a escuelas y universidades, y en cada caso lo he hecho con el mismo entusiasmo, ¿vale? Era mucho. Es posible, eso es posible cuando tienes la suerte de trabajar en lo que te apasiona. Pues sí, la verdad que sí. También soy autor de un libro llamado Superpoderes Creativos, publicado en 2018 en el que enseño un montón de astucias para sacar mejores ideas de campaña y más rápidamente, trucos que utilicé durante años para ganar premios internacionales de publicidad en Canes, One Show, Golden Drafts, Eurobest, premio Ondas, etc, etc, etc. Muy bien, genial. Desde mi canal de YouTube, que cuenta con más de 100.000 seguidores, analizo el mundo con el ojo de un publicista y enseño cómo y por qué funcionan ciertas marcas, empresas, anuncios e incluso marcas personales. Cualquiera que sea el medio, intento hacer llegar a todos mi pasión por la comunicación enfocada a la venta. Gracias por leerme, Santiago Cosme. Vale, genial. Bueno, pues se dedica a la publicidad, tiene muchos premios y ha escrito un libro en 2018. Vale, era mucho. Bien, vende cursos online y tiene una página que es santiagocosme.com. Vale, ya le hemos hecho toda la publicidad del mundo posible. Genial, ahora vamos a ver qué es lo que nos cuenta en este vídeo. Empiezo desde el minuto 4 porque todo esto hasta aquí, ¿vale? Es hablando de por qué no ha publicado vídeos, que no sé qué, que no sé cuánto, que ahora dicen que es que, bueno, pues todo el que venda cursos ahora es gurú. Podéis ir a ver el vídeo si queréis, ¿vale? Pero bueno, básicamente empieza aquí, aunque yo creo que a lo mejor podríamos poner esta parte también. Vamos a ver. Sorpresa, sorpresa, resulta que el otro día recibo un email que me dice en hora... Bueno, lo de la placa, todo esto. Vendehumos contra anti-vendehumos. ¿Y por qué puedo yo hablar de este vídeo, de este tema de vendehumos contra anti-vendehumos? Bueno, pues dice porque él ha sido, porque él vende cursos online y porque él lanzó uno de los vídeos de contra-vendehumos. Bueno, es igual. Paja, paja. Es curioso porque cuando saca los vendehumos aquí, falsos gurús, el único español que sale es él, ¿vale? El resto son todos de habla inglés. Como dije, y por eso quité, de hecho, un vídeo. Y no porque no estuviera bien. Y daba la sensación. Había ayudado a meter a todo el mundo en el mente de la gente que hace cursos. Que todos los que hacen cursos online son vendehumos. Pero ahora vamos a ver al detalle por qué estoy haciendo este vídeo. No, algunos. Aquellos que te salen con el Lamborghini. Aquellos que te dicen que vas a ganar seis cifras. Esos. El caso es que eso que yo, entre comillas, ayudé a iniciar, que ya se iba haciendo a lo mejor en Inglaterra, es que prácticamente hay canales que se dedican solo a eso. Y ahora de repente cualquier persona que te sale en YouTube o en Instagram con un vídeo vendiéndote una formación, automáticamente, antes de que abra la boca, ya automáticamente... Mira, sacan aquí a Lord Drugs, pero... Como mal, mal. O sea, realmente como mal. Ahora hay un canal que solo habla de esto. En su frente vendehumos. Y eso no es así. Entonces, empecemos por lo primero. ¿Qué es un vendehumos? Porque la palabra vendehumos está en boca de todos. Sí, sí, sí. Está en boca de todos. Reconocámoslo. Vendehumos, 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 vendehumos. Vendehumos por aquí, por allá. Vendehumos. Es vendehumos aquel que no te vende... Bueno, pero esto, a ver, ¿qué es un vendehumos? Es que a mí lo que me jode un poco es... O sea, ¿esta es la definición ya oficial, Santiago? ¿Esto es lo que dejamos ya por vendehumos o cómo? ¿Ya estableces tú que esta es la definición exacta de lo que es un vendehumos? Vamos a ver lo que dice Santiago de que es un vendehumos. No, 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 intangibles. Te vende intangibles. Es decir... No estoy de todo acuerdo. De la atracción, positividad tóxica, piensa que vas a hacerte rico y te la rico. Agua vendida en botecitos, llamada agua almática para atraer el dinero y todas esas cosas. Vendehumos 100%. También lo es aquel que un día te hace cursos de marketing, se inventa un concepto, entre comillas, se inventa neuromarketing, te hace cursos de eso y de repente, unos años más... Es que es curioso lo que dice, tío. O sea, se contradice el sol en este vídeo, tío. Me da un porculo estas cosas, tío, que la peña. O sea, es el primero que hace este vídeo... O sea, primero se justifica. Pero es que es el primero que hace este vídeo por el tema vendehumo. Ahora, es que es muy diferente. Vamos a ver una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Es muy diferente cada propósito que tenga cada canal. A mí me suda el rabo lo que haga el Lord of the Rose, el Tamayo... Cada uno tiene su propósito. Que al final, con el tiempo, se irá definiendo y se irá ahí viendo exactamente cuál es el propósito de cada uno de nosotros. El mío le tengo muy claro. Que sí que es realmente ayudar porque no cobro. ¿Vale? Tal cual. Entonces, ayudar. ¿De qué manera? Pues que en cada momento de que alguien busque un curso, pues que haya referencias, haya opiniones negativas, opiniones positivas, haya testimonios, haya referencias, haya algo donde el usuario pueda ir y contra... ¿Contra qué? No. Contrastar. Eso es. Contrastar. Y ver si le interesa el curso, en definitiva, o lo que vaya a comprar online. ¿Vale? Eso es, Santiago Cosme, por lo que yo estoy apostando. ¿Vale? Básicamente. Eso es a lo que yo voy. Pero claro, tú ahora mismo aquí verás. Neuromarketing es aquel que un día te hace cursos de marketing, se inventa un concepto, entre comillas, se inventa neuromarketing, te hace cursos de eso y de repente, unos años más tarde, se reinventa a sí mismo porque simplemente ya no se venden sus cursos de neuromarketing y de repente que te vende cómo invertir en oro o criptodivisas. Eso es vendehumos total. Lo es también aquel que no tiene resultados demostrables. Es decir, cuando tú ves a este tío, dices, hombre, es que lleva años y años haciendo esto, o es un tío que dices, hostia, es que lleva cuatro días haciendo esto y ahora se pone a él de experto. Lo es aquel que enseña a hacer algo mientras él mismo aprende a hacer ese algo. Por ejemplo, en Instagram hay un montón de cuentas que te dicen cómo crecer en Instagram mientras ellos mismos aprenden a crecer en Instagram. Es como si yo de repente dijera, oye, que me voy a poner a dar clases de tenis mientras yo aprendo a jugar a tenis. O sea, absolutamente ningún sentido. ¿Eso qué es? Vendehumos total. ¿Sabéis quién es un vendehumos? Os voy a decir quién es un vendehumos. Pablo Iglesias, un tío que te vende algo, que te dice que va a hacer algo y hace todo lo contrario. Eso es un vendehumos. Como decía uno de mis youtubers preferidos, Inocente Duque o Inocente Duke, Pablo Iglesias es tabaco. Pero eso no significa que si yo vendo un producto que está asociado de alguna manera con ser vendehumos y automáticamente es un vendehumos. Y por eso me gustaría tomar como ejemplo varios que han salido y que han sido duramente criticados últimamente y voy a explicar desde mi punto de vista por qué quizás no sean tan vendehumos como de repente los está pintando todo el mundo. Vale, vamos a ver. Pues lo habéis visto, ¿no? Primero ha dicho que es un vendehumos y ahora nos va a enseñar qué personajes él cree que no son vendehumos. Esto es muy gracioso, ¿eh? Estos tipos de vídeos, tío, son muy interesantes. Vamos a seguir. Porque vamos con el primero. Vamos, por ejemplo, con Joseph Akram. Bueno, Joseph Akram. Este que ha prometido lo imprometible. Este te vende hasta tu madre. O sea, increíble. Mirad los vídeos del Lord, del otro youtuber que está haciendo cosas para vendehumos. Mirad los vídeos suyos. Os vais a dar cuenta de la movida que tiene este. ¿Vale? Vamos a seguir. A ver lo que dice. Si analizas un poquito los vídeos de Joseph Akram, ¿qué es lo que te dice el tío en sus vídeos? No te dice, oye, con mi curso online te vas a hacer rico mañana. Vas a cambiar tu vida. Vas a multiplicar los... Oye, el ranking este es el de... Vas a cambiar... Ranking de vendehumos 2019. Aportando valor. ¿Este cuál es, tío? Ranking de vendehumos 2019 aportando valor. Increíble, ¿no? Pues ahora estoy haciendo yo el ranking de este año. Por cierto, que lo sepáis. Pasaros por aquí por el blog. ¿Vale? Los que no habéis visto y visitado el blog, aquí os lo dejo. Goyogames.com En la descripción. Tenemos vídeos actualizados, noticias, FTC, FTC, rankings. Rankings aquí podéis votar. Ranking de SEO. ¿Vale? Al mejor SEO de este año, de 2021. ¿Vale? Al ranking vendehumos. Aquí entran todos, básicamente. ¿Vale? Entonces, aquí podéis ir poniendo los que creáis. Votar al que más humo vende. ¿Vale? En definitiva. ¿Vale? Y por aquí, pues, vamos a ir metiendo artículos, FTC, FTC. Vamos a seguir. Más a multiplicar, no sé qué. No. Él te dice, si quieres aprender esta profesión que yo llevo haciendo hace 20 años, de la que vivo yo y de la que se puede vivir, haz mi curso online. Ese discurso no es un discurso de vendehumos. Miremos otro ejemplo. Da igual. No me voy a enrollar con este tipo, que no es al que vamos. Pero vamos, ya hay vídeos hechos de esta persona y ya habéis visto, ya veréis o podéis ver que sí. Con lo cual ya te puede vender lo que le dé la gana. ¿Vale? Eso es lo que... Oye, ¿cómo ha creado este tío? Este tío, ¿cómo ha creado? Este tío puede cobrar lo que le dé la gana. A mí, no. Si ahora mismo tenéis, chicos, si tenéis un millón de suscriptores, si podéis colocar, yo no sé si mi artículo sigue todavía en segunda posición. Adoro, ¿eh? Es que también, a ver, Ricardo... Ricardo Ponce detenido. A ver si esto sigue por aquí. Claro, en primera posición. Entonces, yo ya he posicionado este artículo. Cerca de un millón trescientos treinta y tres, treinta mil resultados. Y sale Ricardo Ponce detenido. El mío en la primera. Por encima de Facebook, por encima de todos estos sitios, ¿no? Genial, ¿no? Entonces, yo ya, como he hecho esto, yo ahora me podría permitir el lujo de vender un curso de SEO, ¿vale? De, no sé, de lo que sea, ¿no? Me da igual. Yo ya he conseguido ponerme el primero aquí. Y luego, si pones... Yo no sé si pones aquí Ricardo Ponce. Aquí saldrá mucho, ¿no? Pero bueno, sexualidad, bueno. No lo vamos a poner. Si salgo el primero en YouTube, igual, ¿no? No me parece un vendehumos. Me parece un crack, de hecho. No me compraría su curso porque no creo que lo necesite. No creo que... O sea, me parece un... Es que, de verdad, es que... La gente debiera pagar 800 euros por él porque es un curso de YouTube. Pero si te vas a comprar un curso de YouTube, cómprate el de Romuald Fons porque seguramente será el mejor de todos. Vas a conseguir... Pues, hombre, cómprate un curso. Hacerlo, si os he dicho yo. Ires a la academia de YouTube. No hace falta que compres nada. Es que, de verdad, todavía hay gente... Me jodo un huevo. Todavía hay gente que va chupando pollas. No lo sé, ¿eh? No lo digo por ti, Santiago, pero apunta a puntas maneras, tío. Porque yo no sé este tío de... ¿Seguir el retorno de 800 euros que has invertido? Pues no lo sé. Es hora que verlo. Qué calor tengo, tío. Cuando la gente critica, por ejemplo, a Roberto Gamboa, que ha visto unos cuantos youtubers que se han hecho una colección de vídeos sobre Roberto Gamboa, machacándolo. Dices, tienen razón. Dices, hombre, yo hice un curso de Roberto Gamboa por medio de un tipo para el que trabajé. Ya está. Yo hice del amigo, del amigo, del amigo. Te hiciste el curso de Roberto Gamboa. Perfecto. Del informático de formación profesional de la FP del Instituto de Canillejas. Genial. Y ese es uno de los que realmente... Mira, todo lo que ha dicho antes de que es un vende humos, toda esta gente los cumple. Romuald Fons, hace 6 o 7 años. Cantaba en una banda de rock, se dedicaba a una empresa familiar. No hacía absolutamente nada que ver con el tema online, con el tema SEO. Fue todo, pues eso, un busca vidas. ¿Que se la ha buscado dónde? ¿En el SEO? Pues en el SEO, sí, donde se la ha encontrado. Pero no hacía nada de esto. ¿Que ahora se ha vuelto popular? Perfecto. Genial. Vamos a ver. Roberto Gamboa. Que este tío lleva vendiendo mierda desde hace ya años y este todavía no se da cuenta. El Santiago Cosme. Perfecto. Encantado. Que se compraba cursos online de todo Dios y lo hice. Y la verdad, ese curso de Roberto Gamboa, de Facebook e Instagram Ads, estaba bien. Ahora, si me preguntas si eso vale 4.000 pavos, ni de coña. ¿Cuánto pagaría por él? Pues igual 150, 200. Pero claro, cuando la gente lo critica, porque de repente, en vez de llamar a un tío digital marketer o lo que sea, se inventa un concepto que es el de tráfico y de repente con eso tima a la gente. Pues perdona, eso es simplemente un truco de marketing, le pones un nombre, un concepto a algo y lo vendes como algo. Pero ahora un segundito que me ha llegado una notificación de Tinder. Claro, claro. Es que es así. Le pones un concepto y se acabó. Y antes estaba diciendo gente que crea... Bueno, en fin, se contradice muchísimo. Pero de todos modos, no es que se haya creado un concepto y ya está. Es que hay mucho más. Santiago Cosme. Se nota que no has visto mi canal de YouTube. Mírate algunos vídeos, mírate testimonios, a ver qué opinas. Por cierto, haré un tercer vídeo de Tinder. Dices, este tío tiene razón de decir vende humos. Pues yo no me he hecho sus... Hostia, Bruno Sander, no se ha hecho sus cursos. No, vende humos no. Pues este sale con un Ferrari, que también estaba diciendo tú que no salgas con Ferraris. Cursos que tienen que ver con aprendizaje de habilidades. Es decir, yo aprendo a montar una tienda online. Pues no sé si es vende humos, pero yo voy a aprender un conocimiento que no tengo. Que lo puedo obtener por 5 euros. Toma, pues claro, cualquier curso que hagas puedes obtener ese conocimiento de gratis en la biblioteca o bajándote libros por internet. A ver, los estudios son una inversión. Sea una universidad, un colegio, un instituto o... Claro, pero es que los estudios son una inversión. Por supuesto, la educación es muy importante. Pero que claro, que a ver a quién le compras tú los estudios. A Roberto Gamboa le compras tú los estudios. A Romuald Fons le compras tú los estudios. Vamos a ver, Santiago. Si el Romuald Fons, tío, en su landing page del año 2000, no sé cuánto, tiene puesto... Lo tengo guardado, todas las capturas de pantalla. Que en 3 meses estaban generando ingresos pasivos. Con la Armada Digital, uno de sus cursos. Crecetube, lo ha puesto... Revísate las campañas, tío. Antes de hablar de la gente. Bruno Sanders, la misma mierda. Sale con el Mustang, sale... Está haciendo campañas de mierda. De mierda, nada más que para vender, vender, vender. Da igual al que sea, venderle. Lo que sea, al que sea. Eso es lo que haga. ¿Y Roberto Gamboa? O sea, no sé qué decirte de Roberto Gamboa. Si tú, este tío, le consideras como que no es un vendehumos... Pues, desde luego, tío, que tu caché publicitario ha caído por los suelos con estos tres personajes. Así es, sinceramente. Te lo digo estando en el gremio. Así que tú eras. Cositas. Yo así lo veo. Bueno, esto es como lo ve él. Y así es como ya sabéis que lo veo yo. De todos modos, Santiago Cosme, mírate más vídeos de mi canal. Mírate ya no solo vídeos míos. Mírate testimonios de personas. De Roberto Gamboa, Bruno Sanders, Romuald Fons, etc, etc, etc. Y así entrarás un poco en el mercado. Que veo que has estado un mes desconectado. Pero, joder, este mes te has desconectado de cojones. ¿No? Por lo que estoy viendo. Y además, no es que solo te has desconectado. Que se te han olvidado un montón de cosas del pasado. Pero, bueno, en fin. Cada uno que haga lo que le salga del rabo. Y ya está. Pero, vamos. Raro. Raro este vídeo de este tipo. Donde simplemente enseña a gente inglesa como vende humos. Y después, a Roberto Gamboa, Bruno Sanders y Romuald Fons. Los tiene como que no son vende humos. Perfecto. Genial. Pues, nada. Santiago Cosme. Pasas a la lista de Goyo Gómez. De supervisión. ¿Vale? Pasará al estado de supervisión. Donde se harán tus cursos. Y se verán qué es lo que estás haciendo. ¿Vale? Por ahí. Ya está. Simplemente. Y poco más, chicos. Que paséis buen... ¿Qué? Buen miércoles. Buen jueves. Menuda está cayendo aquí. En fin. ¿Qué os voy a contar? Buenas. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.